Gracias, presidente. Buenos días. Bueno, de nuevo asistimos a una de sus parcelas legislativas. Lo digo porque siempre proponen iniciativas que benefician a una pequeña porción de la población, que, dicho así, pues tendría un pase. Pero es que benefician a los que más renta tienen, y es que, además, es a costa del resto. Miren, señorías del PP, ustedes no son capaces de dibujar el mapa de Asturias al completo. Les falta una visión integral. Les faltan medidas que sean motor, que impulsen la vida, no la deuda. Medidas que permitan vivir el presente y el futuro, y no solo lo que dura una campaña electoral. Miren, parten de una realidad objetiva, el descenso de la natalidad. Y, a partir de ahí, construyen su faula. Reducen la definición del problema a la natalidad. Y la solución la reducen a un problema económico, a un problema de reducción o de beneficio de fiscalidad. Y, además, solo para el primer año. Y todavía afinan más, porque sus reducciones fiscales se destinan precisamente a quienes tienen niveles de renta más altos, es decir, a quienes no tienen, no es un problema económico el que les hace decidir ser padres o ser madres. Miren, tenemos algo más que un problema de natalidad. Tenemos un problema de falta de oportunidades de empleo. Tenemos un problema de falta de seguridad en el mantenimiento de los que lo tienen. Tenemos un problema de falta de expectativa de mejora de quienes lo tienen precario. Y, en resumen, tenemos un problema con sus políticas, las que son realmente causa de la decisión de ser o no padres o madres. Fíjense que, además, es que estos problemas son compartidos en el resto del país, que esto igual les tenía que dar alguna pista. Porque las políticas laborales de su partido, con colaboración necesaria de otros, por supuesto, tienen que ver bastante con las situaciones con las que nos encontramos. Yo no sé si ustedes se han preguntado por qué una madre con una niña de dos años que no tiene con quién dejarla sin que le suponga un coste, mientras acuda a ese trabajo precario de tres horas, que no le cubre ni para pagar el alquiler de la vivienda, ¿ustedes se han preguntado por qué esa madre decide no tener hijos o hijas? ¿Ustedes están convencidos de que estos beneficios fiscales le harían cambiar de opinión? ¿O por qué los jóvenes que cogen un avión y se van a trabajar al extranjero no se quedan aquí a tener descendencia? ¿Se han preguntado por esas causas? ¿O las 20.000 unidades familiares, que por extensión 45.000 personas en Asturias, que viven de salario social, estas personas van a decidir tener hijos o hijas con esta medida que proponen? ¿A los 10.070 menores que viven en familias, que tienen como único ingreso el salario social, ¿a estos qué les decimos? ¿Que van a tener un hermanito? Miren, estas personas representan un porcentaje muy importante de nuestra población, pero es que todavía hay más. Con problemas de infravivienda, insalubridad, hacinamiento, precariedad en la tenencia o dificultad para afrontar los gastos de alquiler y suministros, estas son algunas de las situaciones en las que se encuentran nada más y nada menos que 110.000 hogares en Asturias. ¿En estos hogares la natalidad cómo la resolvemos? Claro, me dirán, no hombre, pero es que para esos no es esta medida, ¿no? Claro que no es, claro que no. Vaya si lo sé. Lo sé porque tramitando la ley de procedimientos de emergencia ciudadana, precisamente para agilizar las tramitaciones de salario social, para que se pueda entrar y salir del mercado laboral sin pasar a hambre, para agilizar las ayudas de material escolar, para que los niños y las niñas no tengan que esperar a diciembre para llevar los libros, para que en los hogares se pueda poner la calefacción en invierno, para que los dependientes reciban sus paupérrimas prestaciones a las que tienen derecho mientras esperan en un limbo donde los tienen sentados. Y para muchas más cosas, ustedes votaron no. Aquí, junto a sus socios en Asturias, con el Partido Socialista. Miren, esta hemorragia no se cura con tiritas. Se cura con la derogación de las reformas laborales. Se cura con una ley antidisahucios y garantizando una vivienda digna. Se cura con una ley de igualdad real y financiada, con dinero. Se cura garantizando las pensiones, precisamente, a los que a día de hoy sostienen las unidades familiares que ustedes precarizan. Y esas medidas, y algunas más, las han bloqueado ustedes en el Congreso. Allí, con sus socios en Madrid, con ciudadanos. Inconstitucionalmente, por cierto, pero que, claro, lo que diga el Tribunal Constitucional, dependiendo de para qué, pues les trae sin cuidado. Miren, ustedes no solo ponen mordazas a la democracia, ustedes ponen mordazas a las soluciones. España entera sabe bien para quienes gobiernan ustedes. Y ya finalizo. Miren, quería recordarles que en su exposición de motivos se les olvidó mencionar que cada niño o niña que nace en este país, solo por el hecho de nacer aquí, nace en números rojos. Nace con una deuda de 25.000 euros, solo por el hecho de nacer en un territorio cuyos dirigentes políticos han conseguido triplicar la deuda pública en diez años, que estamos en una cifra de 1.158 millones de euros. Y esto, señorías del Partido Popular, aunque solo sea por respeto, pues miren, a esas madres que se muerden el labio cuando reciben la factura de la luz, no deberían venir ustedes a curarlo con una bonificación fiscal de 500 euros. Porque ¿saben qué pasa? En definitiva, es la natalidad la que tiene un problema con ustedes. Muchas gracias.